El pasado sábado 27 de abril se jugó un interesante torneo en la plataforma Alichés, solo para jugadores titulados bajo la modalidad de partida bala, es decir, partidas a ritmo de un minuto, que contó con la presencia de algunos de los mejores jugadores del mundo en esta modalidad, encabezados por el gran maestro de origen iraní Alireza Firutza, quien como ya saben es una verdadera máquina en partida bala y el gran favorito a ganar el torneo. Y bueno, tuvo que enfrentarse en par de ocasiones al joven prodigio argentino Faustino Oro, quien como ustedes ya saben también se está convirtiendo en un monstruo en las partidas blitz y bala online, y bueno aquí demuestra su increíble fuerza, así que obviamente quédense hasta el final y disfruten de esta fantástica partida, no sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todo el contenido que estoy subiendo. Además al finalizar tendrán la tabla de posiciones con los tres primeros lugares en el torneo. Con las piezas blancas, en esta partida el joven maestro Fi de Faustino Oro iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras el gran maestro Alireza Firutza respondía con G6. E3 por parte de Faustino, que bueno aparentemente va a jugar un esquema más cerrado, podía jugar E4 y transponer a una defensa moderna, pero bueno alfil G7 de Firutza, D4 por parte de Faustino, caballo F6, alfil E2, enroque D6 y C3. Fíjense que bueno Firutza decide jugar una defensa india de rey aparentemente, mientras que Faustino decide jugar el famoso sistema Koli, el enigmático como le dice rey enigma, que es una opción muy interesante y muy sabia para jugar como alguien como Firutza, porque bueno es un esquema extremadamente sólido que suele evitar mucho lo que es las complicaciones y la táctica. Terreno de Alireza Firutza pues es un verdadero monstruo. Caballo B7 por parte de Alireza, caballo B2 de Faustino, E5, las negras rompen rápido y ahora Faustino decide jugar D por E5, que quizá no es la mejor opción, es mejor mantenerse sólido o jugar E4 para tomar el centro. En caso de torre 8 para después presionar viene Db3, intentando ya molestar con jugadas como caballos E5, quizá retrasando la salida del alfil de casillas blancas. Pero bueno, tras D por E5, D por E5 de Firutza, que parece lo más normal, aunque curiosamente es mejor capturar aquí de caballo. Ahora, capturar de peón parece muy normal, ¿no? Colocar este peón en el centro. E4 por parte de Faustino Oro, torre E8 de Alireza Firutza, dama C2, C6, torre D1, dama C7 y ahora A4. Bueno, las blancas intentan lanzarse ahora por el flanco de dama, mientras que Firutza juega caballo C5, probablemente una jugada muy apresurada. La idea ya es poner cierta presión sobre el punto E4 o bueno, movilizar el caballo para E6 y buscar la casilla F4. Sin embargo, era mejor primero A5 para quizá retrasar o intentar retrasar la jugada B4. Tras caballo C5, bueno, Faustino no aprovecha y juega B3, algo pasiva, ¿no? Era mejor B4 directamente. Tras caballo E6, viene alfil F1 y si caballo F4, torre E1. La idea va a ser, bueno, movilizar el caballo y empezar a molestar al caballo que está en F4. Pero tras la jugada B3, caballo H5 por parte de Firutza, alfil A3 de Faustino Oro, gana un tiempo atacando el caballo. Pero Alireza juega caballo F4 y también gana un tiempo atacando ahora el alfil de E2. Faustino quiere quedarse con su pareja alfil y juega alfil F1 y ahora caballo C6. Parece que algo mejor era caballo F6. De nuevo, no veo esta jugada tan lógica, ¿no? Es que el caballo en F4 me gusta, se ve bien colocado allí, ¿no? En caso de B4 viene caballo D7, pero parece que las blancas están mejor. Por eso quizá Firutza jugó caballo C6, caballo C4 por parte de Faustino Oro y ahora Firutza jugó F6. Esto sí es un error porque va a debilitar demasiado la diagonal A2-G8 donde se encuentra el rey. Aquí lo más correcto era jugar C5 y en caso de caballo E3, entonces alfil D7. Obviamente una jugada como C5 también hay que pensarla porque se debilita un poco la casilla D5. Pero el problema de F6 es que Faustino jugó caballo D6. Buena jugada atacando la torre y el alfil. Firutza jugó torre D8 intentando atacar el caballo. G3 por parte de Faustino atacando el caballo de F4, caballo H5 y ahora Faustino jugó caballo por C8. Tiene lógica, ¿no? Las blancas se quieren quedar con la pareja de alfiles en una posición que, bueno, se puede aprovechar. Sin embargo, era mejor alfil C4 manteniendo la tensión porque de momento el caballo está muy bien defendido en D6. Tras caballo por C8, torre A por C8 de Firutza, alfil C4 de Faustino. Muy buena jugada que pone presión sobre el caballo. Y dama F7, bueno, increíblemente en esta posición las blancas, según la máquina, tienen casi ventaja decisiva. Obviamente estamos en una partida de ritmo bala, pero pueden ver que de hecho Faustino le lleva 3 segundos a Firutza, ¿no? Son 50 contra 47. Al cabo de 20 jugadas apenas ya han gastado 10 segundos, algo espectacular. Y bueno, aquí Faustino juega dama E2, que parece lógica para poner cierta atención al alfil de C4. Sin embargo, era mejor caballo H4 buscando un tema muy difícil de ver en una partida de ritmo tan rápido, ¿no? Tras alfil F8 para cambiar viene caballo F5. Brutal. No se puede comer el alfil de A3 porque viene caballo jaque. Y en caso de capturar el caballo viene E por F5 y el caballo de E6 está perdido, ¿no? Aquí va a quedar un alfil que va a ser un verdadero monstruo. Pero bueno, tras la jugada dama E2, que fue la que jugó el argentino, alfil F8 del gran maestro Firutza, B4, Faustino evita cambiar su pareja de alfiles, caballo HG7 y ahora dama A2. De nuevo, Faustino hace una jugada que parece lógica, reforzando allí las amenazas sobre el caballo. Sin embargo, era mejor alfil C1 para intentar molestar por otros lados. En caso de torre por D1 viene dama por, dama E8 intentando quitarse la clavada, pero caballo E1. Y si torre D8, entonces dama F3. Y bueno, es molesta la clavada del caballo, ¿no? Fíjense que si el rey se va para la casilla H8, pues empiezan a sufrir los peones de las negras. Pero tras la jugada dama A2, H6 por parte de Firutza, alfil B2 de Faustino, rey H7 y ahora sí caballo E1. Que bueno, es una imprecisión, era mejor rey G2 para quitarse los temas de la primera fila. En caso de dama E8 viene H3 y la blanca deben estar mejor. Tras caballo E1, Faustino juega, perdón, Firutza juega dama E8, era mejor F5 para aprovechar la última jugada blanca. Caballo C2 por parte del maestro Fide argentino. Caballo G5 del gran maestro de origen iraní. Y ahora alfil D3. Bueno, aquí parece que ahora sí Faustino se puso a jugar algo pasivo, ¿no? Y es que, bueno, no consigue probablemente el plan correcto y quiere defender su peón central. Lo correcto era jugar H4, dándole el peón E4 a las negras. En caso de caballo por, viene alfil G8 jaque, que es una jugada muy fuerte. Ya que tras rey H8 ahora viene alfil F7, aprovechando que el rey ya no está defendiendo el peón de G6. La dama tiene que quitarse y tras alfil por G6 se nota que la posición blanca está mejor, ¿no? El alfil muy activo, atacando el caballo, peón débil en H6. Y bueno, aquí las blancas están mejor porque un caballo va para E3. En cambio, tras la jugada alfil D3 que es más pasiva, dama D7 por parte de Firuza. Aquí era mejor torre C7, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que siempre es mejor que la torre esté delante de la dama. Tras dama D7, caballo E3 por parte de las blancas. Fíjense que el alfil no puede ser capturado. Dama H3, esta era la idea de Firuza, venir a buscar temas quizá de mate. De hecho, se amenaza caballo F3 muy fuerte. Alfil E2 defendiendo la amenaza. H5, dama C4, A6 y A5. Bueno, fíjense que de momento esto parece estar igualado. Y ambos jugadores tienen casi el mismo tiempo, ¿no? Quizá Firuza unos 3 segundos más que Faustino. Caballo E8 por parte del gran maestro Ariresa Firuza. Torre por D8 de Faustino Oro. Torre por D8, torre D1, torre por D1 y alfil por D1. Bueno, esto es un error. Las blancas hacen lo correcto en intentar aliviar la situación con simplificación. Pero era mejor capturar de caballo. En caso de caballo D6 para atacar la dama y el peón D4, viene dama D3. Y tras caballo D por E4, entonces viene alfil C1. Y bueno, fíjense que las blancas están buscando, ¿no? Allí algún contrajuego. El problema de alfil por D1 es que las negras jugaron ahora sí caballo D6, dama D3 y caballo G por E4. Y bueno, el caballo quizá aquí no está en su mejor casilla. Faustino jugó alfil F3 amenazando el caballo de Firuza. Caballo G5 por parte del iraní que amenaza el alfil. Alfil G2 atacando a la dama, dama E6. Y C4. Bueno, las blancas han salido de todo este embrollo de complicaciones con un peón de menos. Lo que puede ser básicamente mortal contra un jugador como Firuza, además. Pues el iraní tiene 7 segundos de más. E4 por parte de Firuza que ahora va a intentar imponer su peón. Dama D4 por parte de Faustino Oro. Alfil G7. H4. Caballo F3 jaque. Alfil por F3. E por F3. Y C5. Un error aquí por parte de Faustino porque va a dejar casillas bastante débiles. Aquí lo correcto para intentar continuar era dama D1 amenazando el peón de F3. Y bueno, fíjense que no es nada fácil, ¿no? Por ejemplo, tras caballo F5 viene dama por F3. Y tras los cambios llegamos a un final en donde las negras deben estar algo mejor debido a la debilidad en E3. Pero ojo, este final no es nada fácil, ¿no? También hay que pensarlo bastante. En cambio, tras la abogada C5, caballo F5 por parte de Faustino. Perdón, de Alireza. Y Faustino juega caballo F5. Que es un error. Bueno, caballo por caballo. En realidad, aquí lo correcto de nuevo era dama C4 intentando cambiar piezas. Tras dama E8 viene alfil C1. Y bueno, si se cambian los caballos, las negras seguirían con un peón de más. Pero igual, en un final que no se ve tan claro a primera vista. En cambio, tras caballo por caballo, bueno, Fibuza también está con poco tiempo y decide jugar dama por. Las negras remataban la posición con dama E1, ¿no? Increíble, aquí las blancas están perdidas. Tras rey H2 viene dama F1 amenazando mate en G2. Si caballo E3 defendiendo viene dama por F2. Rey H3, ojo, si rey H1 viene dama por G3. Y bueno, a las blancas se les está cayendo todo, ¿no? Se amenaza F2 también, muchos temas de mate. Y si rey H3, entonces viene dama G1 amenazando mate. G4 y tras H por G, dama por y dama por E3. Las negras recuperan la pieza y ahora se quedan no con uno, sino con dos peones de más. En cambio, tras dama por F5, dama E3 por parte de Faustino, ¿no? Aquí era mejor dama D1, retroceder a defender y también poner un ojo sobre el peón. Tras dama E3, Fibuza jugó dama B1 jaque. Alfil C1 por parte de Faustino. Y ahora dama C2 de Alireza. Fíjense que aquí dama por B4 es más exacta, ¿no? Porque, bueno, básicamente los peones van a seguir cayendo. Ahora, dama C2 es amenazante porque se amenaza también dama D1. Rey H2 por parte de Faustino que decide retirarse. Dama E2, buena jugada de Alireza Filuza para complicar. Y, bueno, aquí Faustino comete un error brutal, ¿no? Y es que juega dama D4 dejándose mate imparable en dos jugadas. Lo correcto era, básicamente, cambiar las damas para evitar el mate y tras peón por Alfil D2. Aunque, diga, la posición debe estar perdida, ¿no? El Alfil es un esclavo del peón y el rey, pues, va a venir poco a poco a comerse los demás peones. Tras la jugada dama D4, Filuza, bueno, también increíblemente no ve el mate porque juega F5. Aquí, fíjense que el mate viene tras dama F1, no mate imparable. No se puede hacer absolutamente nada. Esto es mate en la próxima jugada. Tras F5, dama E3. Bueno, Faustino se da cuenta de que había mate y se regresa rápidamente. Dama por E3 por parte de Alireza Filuza, buena jugada. Alfil por E3 y rey G8. Bueno, obviamente aquí Filuza es un jugador que lo calcula todo en muy poco tiempo y se da cuenta de que llega justo a tiempo para ganar el final. Al primera vista parece que esto está casi igualado, ¿no? Pues que las negras tienen un peón de más, pero está doblado. De hecho, Faustino rápido juega alfil D2 para evitar la entrada del alfil a C3. Pero el final está perdido, entre otras cosas, porque todos los peones blancos están en casilla negra. Es decir, en el mismo color del alfil rival. Rey de P7 por parte de Filuza. Rey G1 de Faustino Oro. Rey E6. Rey F1. Rey D5. Rey E1. Rey C4. Y tras Rey D1 y alfil C3. Bueno, Faustino Oro decide abandonar porque se da cuenta, obviamente, de que el final está totalmente perdido. Y es que si se cambian los alfiles, el rey se va a comer los tres peones del flanco dama. Y si no se cambian, igual. Se va a comer este y después se va a comer el otro. Y los peones van a empezar a avanzar. Y el de C5 también va a caer. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente una lección de finales aquí que le dio Alireza Firuza a Faustino Oro. Pero, ojo, hay que decir que el argentino estuvo ganado en un momento de la partida. Sobre todo cuando estaba presionando ese caballo en E6 que estaba bajo una clavada implacable. Poco le faltó a Faustino para darle un batacazo aquí a Alireza Firuza. Que, de hecho, como pueden ver en pantalla en este momento, fue el que ganó el torneo. Les dije que era el gran favorito. Pero ganó, eso sí, por escaso margen. 162 puntos hizo. Eso es un torneo arena donde se acumulan también las victorias. De segundo quedó Daniel Naroditsky, mejor conocido en liches como Rebecca Harris. A tan solo 4 puntos. Y en el tercer lugar estuvo el gran maestro Andrew Tang, mejor conocido como el pingüino. Que es uno de los jugadores más rápidos del mundo. Con 157. Realmente un podio allí de muchísima clase, ¿no? Hay que decir, un torneo durísimo. Pero bueno, ¿qué les pareció esta partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas fantásticas partidas en el mundo del ajedrez. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.